El día de hoy, acompáñanos a conocer la historia de impacto de Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, nació en la Ciudad de México el 21 de febrero de 1929. Fue el segundo de tres hijos que tuvieron Francisco Gómez Linares, quien fue un destacado pintor e ilustrador, y Elsa Bolaños Cacho, quien era una secretaria bilingüe. De pequeño le gustaba mucho el deporte, de manera especial el fútbol y el boxeo, en donde por cierto tuvo mucho éxito en los combates cuando era adolescente, pero era demasiado pequeño para convertirse en profesional, lo cual lo desanimó y terminó dejándolo. Roberto Gómez Bolaños estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Autónoma de México, de la cual no se graduó. Lo que hizo con su carrera fue trabajar en una empresa constructora, en una ocupación que él mismo calificó como tediosa. Según Bolaños cuenta en su biografía, que al poco tiempo apareció un anuncio en el periódico para trabajar en la agencia de publicidad de Arci. Anuncio por el cual se sintió fuertemente atraído, así es que se decidió a pedir el trabajo, trabajo que le dieron, y fue ahí cuando empezó a hacer lo que realmente le gustaba. En su biografía, Roberto Gómez Bolaños relata lo siguiente. Fue entonces que descubrí mi verdadera y apasionante vocación. Este drástico pero afortunado cambio en mi vida me hizo comprender algo importante y que quiero compartir con ustedes. La clave está en hacer lo que te gusta y nunca es tarde para ello. Y así, Roberto Gómez Bolaños se atrevió y luchó por sus sueños, sin saber que llegaría a ser un famoso escritor, publicista, dibujante, compositor, actor, director y productor de televisión. Su carrera la inició como creativo publicitario, lo que lo conectó con la radio y la televisión durante la década de 1950. ¿Pero por qué? Si todavía no te pego. Bueno, no hay cuidado. Venga acá, tenga la bondad. ¿Me quieres hacer el favor? ¡Listo! ¡Silencio! ¡Cámara, rápido! A ver... ¡285, toma 5! ¡Ay! ¡Para silenciar! ¡Perfecto! ¡Me pareció bien dado! ¡Perfecto, Pabulos! ¡Ay! Durante mucho tiempo escribió guiones para las películas del dúo Viruta y Capulina, y fue con ellos cuando se inició como actor en Dos Criados Malcriados, en el año de 1960. Su nombre profesional, Chespirito, se lo debe al director cinematográfico Agustín Delgado, derivado del diminutivo de la pronunciación española del nombre William Chespierre, debido a la estatura de Gómez Bolaños y por el talento que éste tenía para escribir historias que se asemejaban a las de Chespierre. Entre 1960 y 1965, escribió guiones para los programas de mayor audiencia de la televisión mexicana, siendo Cómicos y Canciones y el estudio de Pedro Vargas de la cadena Telesistema Mexicano. Chicletes, hecho únicamente por Adams, presentó su alegre programa Cómicos y Canciones Adams, con Socorro Navarro, Juan Gallardo, la orquesta de Gustavo Pimentel, y la extraordinaria actuación de los artistas exclusivos de Adams, Los Cómicos, Más Cómicos, Viruta y Capulino, se interpretaron canciones de Algueró, Corrín y Fuentes. Al iniciar transmisiones Televisión Independiente de México en 1968, Chespirito fue invitado como escritor, con la oferta de que usara a su antojo media hora de transmisión semanal. Así nacieron los supergenios de la mesa cuadrada y su carrera como actor. Con ustedes, los supergenios de la mesa cuadrada, el supercomediante Chespirito. En 1970 contaba ya con un programa propio, bajo el nombre de Chespirito, naciendo los personajes El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho. A mediados de la década de los ochentas, inició un breve programa, llamado La Chicharra, basado en una serie de periodistas, la cual no tuvo mucho éxito. Pronto, pronto, todo el mundo sentarse frente al televisor, para ver el más chévere de todos los programas, La Chicharra, La Chicharra. Sí, esto es La Chicharra, el periódico que hace ruido con Vicente Chambón, el periodista más distraído del mundo, interpretado por el supercomediante Chespirito. Y después de que el programa de El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho dejara de transmitirse, regresó en el año de 1980, ahora con un programa de una hora y con el nombre de Chespirito, el cual estaría al aire hasta 1995. Roberto Gómez Balaños también protagonizó películas mexicanas, escritas y actuadas por él mismo, como El Chanfle, El Chanfle 2, Don Ratón y Don Ratero, El Charrito y Música de Viento. Fuera de la televisión y de sus personajes, en 1992 representó la obra de teatro Once y Doce, con la cual logró más de 28 mil funciones. Si a usted le gusta ver reír a la gente, vea este comercial. Once y Doce, la comedia de mayor éxito en toda la historia del teatro en México. Entraría al mundo de las telenovelas de la mano de Florinda Mesa, produciendo Milagro y Magia en 1991. Más tarde, aportaría las letras de los temas musicales, de la telenovela La Dueña y Alguna Vez Tendremos Alas. Roberto Gómez Balaños se casó en dos ocasiones, la primera vez con Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos, de la cual se divorciaría después de 23 años de casados, debido a que éste contaba con demasiada popularidad, lo que afectaba al matrimonio. Al poco tiempo, se hizo pública la relación que sostenía con una de las cuestrellas de su programa, la actriz Florinda Mesa. El romance comenzó en Chile en octubre de 1977, aunque Gómez Balaños había cortejado a Mesa durante cinco años. La relación entre Roberto y Florinda era muy cuestionada, y ésta se defendió años más tarde en una entrevista, en donde dijo, no soy una roba maridos, él tenía problemas en su matrimonio, y era bien conocido por sus infidelidades. Luego de 27 años de vivir juntos, en el año 2004, la pareja se casó, no tuvo hijos propios, porque Chespirito decidió realizarse la vasectomía, antes de conocer a Florinda. Chespirito falleció a los 85 años, el 28 de noviembre del 2014, en Cancún, México. Al día siguiente de confirmarse la muerte de Chespirito, su cuerpo sería llevado al aeropuerto internacional de Cancún, en donde sería trasladado en un vuelo, hacia Televisa San Ángel. Ahí se llevaría a una misa para sus familiares y amistades cercanas, la que fuera la casa de todas sus creaciones, y donde se rendiría el último homenaje al ícono de la comedia. Y al estilo de los grandes del espectáculo en México, su cuerpo fue llevado en un ataúd hacia el estadio Azteca, en donde multitudes, y muchos de ellos disfrazados, de alguno de sus personajes, le darían el último adiós, a Chespirito. Finalmente, los restos de Chespirito fueron sepultados en una ceremonia privada, el 1 de diciembre del 2014, en el Panteón Francés, de la Ciudad de México. Los sospeché desde un principio, que yo te querría, mi amigo chavo, te voy a extrañar. Genio, maestro, mi amigo de verdad, por siempre mi memoria vivirá, por siempre, por siempre, ché.